Se han filtrado varias fotografías de Yailin y se le ha visto saliendo de una clínica para mujeres embarazadas. La foto que publicó Yailin en su historia de Instagram no fue la misma que publicó pues la página de fotografía. Y luego se tiró una foto con un fanático donde se veía la barriga. También yo pienso que ya la relación de ella no es el término. Atrás se veía el perro comiendo un pote de plástico. Y le dijo a Yailin en pocas palabras, ¡Mira cómo se atiende un perro! ¡Mira cómo se atiende un perro! ¡Mira cómo se atiende un perro! Señores, Yailin esta vez sí está ocultando su embarazo. ¡Eso, otra vez! ¡De nuevo, more! ¡De nuevo! Yailin es 30 en top y de nuevo. Señores, la vaina es que yo te he dicho a ti, Armando, anteriormente ya que a Yailin se le ha visto saliendo de una clínica que se llama Women's Care Center que tú sabes que es para mujeres embarazadas. Y yo te dije que puede ser que ella haya hecho eso para buscar cámaras. También. Pero la vaina es que se han filtrado varias fotografías de Yailin. Una que fue que la subió a la página que le hace publicidad a ella para el pelo, que es River Hair Center. ¿Y es qué? River Hair Center. ¡Qué fina! ¡Wow! Entonces, la vaina fue que la foto que publicó Yailin en su historia de Instagram no fue la misma que publicó, pues, la página de fotografía. O sea, Yailin sí se ve un poquito... Sí, porque una se ve bien plana. Exacto. Y la otra se ve con su barrigón. Exacto. Y también varias personas que yo la considero hater porque tienen que tener poco oficio para estar escaneando de arriba a abajo la foto de Yailin para ver si dobla puerto o no. Eli, recuerda que hay personas que se dedican a eso solamente. Ah, bueno, también. La vaina fue que Yailin publicó una foto donde se veía bien plana y luego se tiró una foto con un fanático donde se veía... La barriga. ...también va gordita. Parece que no se percató en ese momento que la barriga se le estaba bien. Exacto. Entonces, de ahí para allá, Yailin dijo, coño, estoy poniendo mucho huevo. Lo que voy a hacer es que cada vez que salga a la calle me voy a poner un blusón. Exactamente. Y está saliendo con blusones. Eso es para disimular. Exactamente. Para disimular el embarazo. Y ustedes saben que se ha comentado bastante de que ella no está allá con Anuel porque había de que un contrato que ella no podía salir embarazada durante dos años. Supuestamente. Supuestamente. Cosa que yo creo que, yo pienso que ya la relación de ella no es el término. Sí. Ya se acabó. Sí, ya se acabó. Porque es que una pareja que comenzó tan fuerte... Y ya sí creo que Yailin está embarazada. Lo que digo es, ¿para qué ocultar? Exacto. Si tarde o temprano se va a saber. Si está embarazada, está embarazada. Ella no va a poder ocultar nueve meses de embarazo, ni ocho meses, lo que vaya a durar. Entonces, el embarazo, lo único que se puede ocultar aquí es el embarazo. Porque se va a notar. A menos que se vaya fuera del país, vea luz por ahí, venga ella con su historia de que ella adoptó un niño. Pero quizá ella quiere hacer como las Kardashian, que guardan la exclusiva de que están preñadas y venden esa noticia al final de la cuenta. Ay, pero Eli, de Yailin a Kardashian. Pero y ese paso tan grande, hija, pero está fuerte. Ay, Dios mío. No, mi amor. Señores, la vaina es que, aparte de eso, de que están criticando mucho a Yailin por el tema del embarazo y de que si terminó o no con Anuel, también la están criticando porque ella anunció de que el perro que ella tiene, que se llama Kiro, le costó once mil dólares y se los regaló Papi Noel. Y vimos que un en vivo que fue transmitido por la amiga de ella, que se llama Kika, atrás se veía el perro comiendo un pote de plástico. Yo no sé qué viene esas cosas, que a la gente le encanta sonar. Y lamentablemente el caso uno que no sabe, tiene que creer esas barbaridades. Porque el perro le costó 11 mil dólares y el perro comiendo un pote de un pote que ella parece que lo mochó con un cuchillo. Es que lo mochó con un cuchillo. Entonces dime tú. No, tanto así que Univision, es increíble que Univision nada más saca lo malo de los dominicanos. Porque es que es lo malo. Aquí el dominicano... ¿Es que es lo que vende, hija? Bueno, sí, realmente. Y aparte de aquí, yo siento que el género de aquí, como que muy payaso, hace muchas cosas como para llamar la atención. Tú lo sabes. Entonces, mire, la vaina fue que Univision puso así en el título y dijo, perro millonario de Yailín, pasa trabajo. Ay, Dios mío. Y mucha hambre. Si yo fuera un perro, fuera el perro de Yailín. Oye, pago trabajo. Mi amor, es que no se costará tanto dinero para estar comiendo un pote. Exacto. Se supone que esos perros que cuestan ese dinero, hay que tenerlos delicados, aún sean animales. No, y no tanto así. Ya con los dos huevos que ha puesto la amiga de Yailín, que el primero fue poner una canción de Karol G en un en vivo. Ay, Dios mío. Y ahora sacarle el perro comiendo un pote de plástico. Yo la descedero. Esa no es amiga tuya, Yailín. Es que esa no es amiga de ella. Es que es cuando te pongo una puñalada, mi amor, o te cogí a Noel. Normalito. Si es que está con él. Si es que está con a Noel. Y nada, tú sabes que también sonó una chamaquita que se llama Chersack. Que es la colombiana. La que salió y que la conversación y la cosa. Exacto. Ella publicó que tiene un perro de lo mismo que Yailín y le puso en una historia. Ay, Dios mío. Mi perro costó 100 mil dólares. ¿Cómo? Sí, mole. De 11 mil a 100. Ese perro, mi amor, es una otronauta. ¿Y de dónde fue que nos sacó ella? De allá mismo, de la luna, el espacio. Y le dijo a Yailín en pocas palabras, mira cómo se atiende un perro. Ya, mole. Y mira que tú te costó 11 mil más que estos tíos, mi amor. Ah, para que tú veas. Ay, padre. Pero que es mínimo, ese perro viene con un Bluetooth incluido. Pero ¿y qué tiranía que tienen estas mujeres, estos hombres? Es que la tiranía, yo creo que eso viene más por, viene más por Anuel. ¿Te acuerdas la canción de Belly Meli, de Heidi Brown? Y ya me mudó. Y me dio un anillo, también me dio un anillo. Mira, Armando, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no crees que la puya que Yailín puso en su Instagram, donde ella decía, los medios de comunicación que alcen mentiras sobre mí o las personas que lo calumen? Claro que eso es puya, sí. Que tienes abogado de que preparado para el que hable, que se o que es fiscalía. Porque ahora todo es fiscalía. Ahora es todo bochinche. Ahora nos vemos allá. Ay, señores. Bueno, señores. Eso fue una puya, para que desde que estamos empiecen a hablar, las amigas, amantes, amantes, la que se está cogiendo y la que no se va a coger. Bueno, señores. Y si de bochinche en bochinche vamos, ahí vamos otro con Dalisa Alegría. ¡Taco es sal! Ay, Dios mío. Dalisa Alegría. La verdad es que tú sabes que Mozart, desde que salió de Alessandra MVP, pago apagado. La verdad es que decilo, Mozart se apagó. Se le fue la alegría. ¿Y ahora? Y ahora, mi amor, está en tristeza. Ahora está en tristeza. La vaina es que Mozart, para sí duró un tiempo apagado, no sabemos el por qué, pero sí duró un tiempo que ese niño no pegaba una. Y ahora, ahora vemos que está subiendo un poquito más con el lío de los extraditables que hay. Que tuvo que hacer esa bochinche para poder sonar, porque Alegría se lo ha comido. Ay, Dios mío. Y para los que no saben, los extraditables son el lápiz, Don Miguelo y Mozart, la para. El secreto que estaba por ahí, pero está calladito. Exactamente. Pero nada, ellos hicieron una canción que se llama Pila de Bandera. Que me gustó. ¿Te gustó? A mí me gustó, de verdad. Bueno, la vaina fue que Dalisa Alegría, como buena esposa, comentó de que bravo su marido, sí, triunfando. Si fuese buena esposa, tú estuviste haciendo algo para que ese hombre vuelva a renacer. Ay, Dios mío, more. Pero, ¿tú viste el comentario que le puso la fanática a Dalisa? Saco de sal. Le dijo en poca palabra, cállese, busque su pueto. Tú quieres estar en todo, donde está el marido tú quieres estar. Y tú ahora que tienes salado ese hombre, ¡basta! Deja que él salga solo. Y ella le comentó, mira, busca tu puesto, rata de alcantarilla. Cata malo, escribe. Ay, hombre, amor. Es que ella se comunica así con los fanáticos. Busca tu puesto, rata de alcantarilla, que es donde esté mi marido. Tengo que estar yo. Ay, Dios mío. Eso es mucha mentira. Dejelo que salga solo. Si tú sabes que la que está más directa, si tú sabes muy bien que ese hombre no ha hecho, no ha servido para más y es por ti. More, vete a San Juan. Ay, Dios. Hace una limpieza, un depojo. Se adjunta con Alessandra ya. Bueno, porque se haga un depojo, porque ese hombre está, mi amor, que no es Mozart ya. Señores, y nada, déjenos en los comentarios qué usted opina. ¿Debería de alegría darle su espacio a Mozart La Parra? Por supuesto. Que lo deje brillar con luz propia y que vuelva a ser hermosa de antes. Por favor. Y pues nada, señores, Armando, despide esta vaina. Despídela. No, no voy a hablar, porque es que... Pero que todo me sonaste gayling en la primera instancia. Yo quería salir y me quedé aquí, porque ya está un compromiso. Pues nada, señores, nos despedimos. Esto fue Rímonos Urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!